Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una gráfica de anillos personalizada para crear un velocímetro con el efecto de porcentaje de avance. Con esto mostraremos el progreso de nuestras ventas contra presupuesto, una actividad, un proyecto o cualquier tema de medición, útil para dejar un impacto visual de nuestros datos para cualquier reporte, informe o dashboard. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a elaborar una gráfica de anillo y le vamos a dar el efecto de velocímetro donde vamos a tener, por decir, aquí tenemos los porcentajes del 0 al 100 y vamos a mostrar un progreso, un avance de acuerdo a nuestras ventas y un presupuesto. Esto a través de una pequeña aguja que nos va a señalar exactamente en qué porcentaje, en qué avance, en este caso, van nuestras ventas. De manera dinámica, la flecha, o en este caso la aguja, irá cambiando de acuerdo al porcentaje que tenga nuestras ventas, un proyecto o cualquier actividad a medir. Así que vamos a elaborarlo. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada necesitamos una pequeña estructura para crear nuestra gráfica de anillo y necesitamos partir primero de los datos que vamos a evaluar o que vamos a medir. Bueno, en este caso vamos a tener las ventas y un presupuesto. Vamos a colocarle que vamos a tener un presupuesto de 1000 y que solamente llegamos con 800. Tenemos lo que son las ventas de 800 y un presupuesto de 100. A esto necesito agregarle una fórmula aritmética donde necesitamos el porcentaje de avance. En este caso es dividir las ventas entre el presupuesto. Esto me da un porcentaje de avance. Quiere decir que llevo el 80% de avance de 1000 ventas en este caso. Necesito sacar una proporción. Y esta proporción la necesito porque voy a empezar a crear de acuerdo a mi gráfica de anillo un tamaño, en este caso, donde voy a representar del círculo de todo el círculo de mi gráfica de anillo. Nada más la parte gris, en este caso del ejemplo que tenemos aquí, es lo que vamos a graficar. En este caso, por eso necesito una proporción. Aquí del lado derecho les coloqué lo que es la función. Vamos a agregar una pequeña función condicional donde vamos a agregar la función sí y abrimos paréntesis. Vamos a agregar otro paréntesis porque vamos a hacer una multiplicación aritmética donde la de 7, en este caso, que es el porcentaje que estoy en este caso evaluando o midiendo, por 100. Cierro paréntesis. Si esta cantidad es mayor a 100, entonces quédate en los 100 porque a veces va a suceder que nuestro porcentaje de avance o nuestras ventas superen lo presupuestado. En este caso, por eso estamos topando que nada más sea la proporción hasta el 100. De lo contrario, si no se cumple esa regla, entonces sigue multiplicando la de 7 por 200. Cerramos paréntesis. Con esto tengo la proporción o topo, el porcentaje de avance cuando llegue a superar. En este caso, si ponemos 1200, me ponga nada más la proporción de 100, no el 220 que me da el porcentaje de avance. De este lado tenemos cuatro filas. En este caso, vamos a agregar un fondo. ¿Y por qué vamos a agregar un fondo? Porque de un círculo, en este caso, vamos a colocar, vamos a graficar o vamos a colocar lo que es el fondo gris. Y este lo seleccionamos de acuerdo a una división. En este caso, lo dividimos en cuatro partes el círculo. Vamos a ver a esta parte lo que me refiero. Vamos a, en este caso, a seleccionar el fondo. Vamos a insertar. Y bien, esta es la parte del fondo, esta parte gris, es la que yo necesito empezar a medir. Las otras partes que comprenden el amarillo y el azul y el naranja, no las voy a necesitar. En este caso, como esto va a ser el fondo, este círculo me debe dar el 100%. Y abajo le puse el ángulo. Aquí viene el truco. En este caso, vamos a darle clic para que se nos abra el formato de los gráficos. Y aquí vamos a darle en el ángulo, vamos a darle 119 grados. De esta manera, represento el fondo de color gris. Y los otros tres, lo que vamos a hacer es quitarle el relleno. Y también al formato, vamos a quitarle el relleno. Y bien, tenemos representada el fondo, vamos a quitarle el título y la leyenda. Ahora sí, vamos a quitarle también el contorno. Y tenemos representado el fondo de nuestra gráfica de velocímetro. Vamos por el siguiente columna, en este caso, el avance. Vamos a agregar una regla de 3, en este caso, en el avance. Si mi fondo, en este caso, vale 34. Necesito sacar la proporción de esos 34 con la cantidad del porcentaje que me dé. Entonces, lo que voy a hacer es, abrimos paréntesis, multiplicamos la proporción por el fondo, cierro paréntesis, y lo dividimos entre 100. Este va a ser el avance, pero esto me debe dar 100. En este caso, vamos a agregar una operación aritmética donde tenemos el 100 menos el avance. Ya que tengo estos dos valores, comprobamos que esto me da el 100%, o me da 100. Y vamos a graficar ahora el avance. Seleccionamos, entregamos una gráfica de anillo, en este caso, la de azul. Vamos a darle el ángulo de 299 grados y a la naranja le vamos a quitar el relleno. Vamos a quitar la leyenda, el título de avance y vamos a quitarle también el formato el relleno, los contornos y vamos a ir emparejando nuestros gráficos para validar. El fondo gris va a ser el 100% de nuestro avance y, de momento, el que está de color azul es el avance, en este caso, del 80% que va recorriendo o el progreso de nuestra gráfica, de nuestro velocímetro. Ahora vamos a agregar lo que es la aguja. En el caso de la aguja, vamos a hacer una regla de 3. Vamos a abrir el signo igual, vamos a abrir paréntesis y vamos a multiplicar el 34, que es el valor que tiene el fondo. Este valor está en la C11, por la D8, que es la proporción que calculamos previamente. Cerramos paréntesis, entre 100. Este es el valor o la proporción que tenemos de la aguja. La segunda fila es el tamaño de nuestra aguja. Vamos a colocarle 2. Y, por último, necesitamos que esta sumatoria nos dé un 100. En este caso, vamos a abrir signo igual. Tenemos los 100 menos el primer valor y el tamaño de la aguja. Ahora sí, tenemos representado en nuestra gráfica la aguja de acuerdo a nuestra gráfica que tenemos de este lado. Y vamos a empezar a graficar. Seleccionamos los datos, insertamos nuestra gráfica. En este caso, vamos a seleccionar la aguja y vamos a darle un grado de los ángulos de 298. Entonces, lo demás le quitamos el relleno. Vamos a quitarle los contornos, vamos a quitarle el relleno y el título y la leyenda. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es montar y listo. Tenemos previamente nuestro gráfico de velocímetro. Nada más tenemos que hacer otro paso. Ahora, para que quede perfecto la colocación de cada uno de los gráficos que acabamos de hacer, vamos a seleccionar los tres gráficos con control y clic en cada uno de ellos. Nos vamos al formato de forma, vamos a alinear verticalmente y alinear horizontalmente. Vamos a arrupar y de esta manera tenemos nuestra gráfica perfecta. Vamos a comprobar y bien, por decir, al momento de que cambien las ventas y el presupuesto y su respectivo porcentaje de avance, la aguja, en este caso de color naranja, va cambiando. Nada más le damos el tamaño y por último vamos a darle los porcentajes como tenemos aquí. Estos son cuadros de texto, vamos a copiarlos y los colocamos de cierta manera que queden al mismo tamaño que nuestro gráfico. Seleccionamos todos los textos y el gráfico y volvemos a agrupar. Ahora sí, tenemos nuestro velocímetro de manera automática. Espero que les haya gustado este video y aprendan cómo podemos hacer una gráfica de anillo utilizando unos pequeños trucos o proporciones, en este caso, para realizar la apariencia de un gráfico de velocímetro y colocar el porcentaje o el progreso de nuestras ventas contra un presupuesto o puede ser un proyecto o cualquier tipo de actividad. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.